Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. Hoy vamos a conversar con la constituyente María Alejandra Díaz, abogada, conocida por todos ustedes, profesora universitaria, con quien podríamos hablar en realidad de muchísimos temas, de lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente, con el ejercicio de la docencia, pero queremos centrarnos hoy en un par de aspectos muy importantes y muy actuales. Uno de ellos es el informe presentado como si fuera de la Organización de las Naciones Unidas por un grupo de expertos que supuestamente lo levantó y que tiene una cantidad de objeciones que ya han venido siendo presentadas por el canciller y por el fiscal general de la República, pero como abogada experta en estas materias, María Alejandra, ¿qué dirías tú que serían como los tres principales objeciones que se le pueden presentar a este informe? Bueno, gracias, Claudio Osvaldo, por la invitación. La primera de ellas tiene que ver con la falta de rigurosidad metodológica en la investigación, porque no hubo datos que pudieran contrastarse con los datos oficiales. Tú no puedes levantar una información para acusar a un Estado de la Comisión de Crímenes, de Leyes Humanidad, y tú no acudes a la fuente oficial, al menos para contrastar la información que estás obteniendo de los informes sombras que presentan las ONG. La segunda objeción, además de la falta de rigurosidad, que además debilita la investigación, y la sesga, evidentemente, porque las fuentes que utilizaron son fuentes en un 97% de medios opositores al gobierno venezolano, de medios de comunicación, pero además ONG, que claramente a partir del año 2002, cuando le dan el golpe de Estado al comandante Chávez, simplemente llanamente se ponen de parte de los intereses foráneos de potencias hostiles. Están siendo financiados, además, por potencias hostiles. Y quizás la debilidad más grande de todas es hacerle creer a la opinión pública que ellos estuvieron en Venezuela, que pudieron hacer una visita, lo que se llama una visita in loco, es decir, presencial, que pudieron entrevistar a las personas que ellos dicen que entrevistaron y que contrastaron la información. Nada de eso se hizo. Es un informe sombra para tratar de dibujar a Venezuela como un Estado fallido y llevarla, además, ante la Corte Penal Internacional. Esa es la finalidad. Además, es un informe pagado. Se erogaron cerca de 2.764.000 dólares para pagarle a algunos expertos. Uno de los grupos de esos expertos estaban en Panamá. Fue un informe, además, alimentado por información que Luisa Ortega Díaz y Christopher Figuera facilitaron, incluso de sus propias gestiones. Donde nosotros sabemos, los que denunciamos la persecución, la apertura de investigaciones sin expediente, por parte de Luisa Ortega Díaz, más de 16.000 casos, esa señora abrió a chavistas y a no chavistas sin el debido proceso y ahora, entonces, resulta que es una de las informantes privilegiadas en ese informe. Por eso creemos que no es más que una burda propaganda para tratar de justificar que Venezuela es un Estado fallido. Ahora, ¿cómo se explica que las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas no salgan de inmediato a aclarar? Mira, esta no es una comisión oficial de parte de la Organización de las Naciones Unidas, sino que, por el contrario, incluso el secretario general, Antonio Guterres, dijo, bueno, háganle caso a lo que dice el informe. Bueno, porque acuérdate que la ONU hoy es la cara moral de los intereses corporativos que se esconden detrás, ya no de los Estados-Nación, porque no le responde a los intereses de los Estados-Nación, sino a los intereses de las corporaciones. Eso como primera premisa. Pero lo más grave de todo esto es que la conformación de esa comisión, Clodo Baldo, es muy importante que lo sepa el pueblo de Venezuela, dos resoluciones el año pasado se tomaron. Una de ellas, donde el grupo perteneciente a más de 120 países votaron en favor de un informe detallado de la situación de derechos humanos en Venezuela en virtud de las medidas coercitivas y unilaterales, porque evidentemente que eso ha dañado y ha desmejorado la situación de derechos humanos en Venezuela. Pero hay un contexto. ¿Ok? Entonces, después de haber aprobado esa conformación, al día siguiente se reúne otro grupo que no llega a la mayoría de los 47 miembros de la Comisión de Derecho Humano y aprueban esta otra comisión independiente. Una misión independiente, es decir, está aprobada por la comisión, a pesar de que no tienen la mayoría de los votos, porque la conformación para la votación interna en el Consejo les permitió aprobarlo. Entonces, es como un informe sombra. Mientras un grupo de más de 120 países aprueban en una primera resolución una misión oficial que está trabajando con el Estado venezolano, aprobada además por Bachelet, con gente de Bachelet aquí. Bueno, ellos aprueban a segunda mano un grupo de menos de la mitad de los 47 países que conforman el Consejo de Derecho Humano con Estados Unidos por detrás para poder justificar que, bueno, Venezuela es violadora de derechos humanos y hay que aplicarle la teoría de la responsabilidad de proteger. Eso es parte de un guión. Por eso vemos al señor Guaidó. Bueno, lo de señor, tú sabes que es por educación. Lo del señor, al señor Guaidó, lo vemos pidiendo ayer la aplicación de la teoría de la responsabilidad de proteger. Eso no es más que parte de un guión. Quería justamente que fuéramos a ese punto, ¿no? Porque ese era el segundo punto noticioso que quería que abordáramos. Porque se ha planteado ya, bueno, se había planteado con muchas otras voces, pero en este caso lo plantea él de manera, entre comillas, también formal, porque fue en su discurso virtual ante la asamblea de la ONU, según él, pero, bueno, tiene un peso específico cuando lo hace la persona a la que reconocen estos otros países como el presidente encargado de Venezuela, ¿no? ¿Qué peligro adicional representa este pronunciamiento de Guaidó en torno a la responsabilidad de proteger? Bueno, recuerda que él ha estado trabajando en una tesis, él es parte de una tesis, una teoría que se le aplica a Venezuela, que es la del gobierno sombra. Él es el representante de ese gobierno sombra, una de las tantas doctrinas que se le aplica a Venezuela para destruirla, y desde ese gobierno sombra, además reconocido por Estados Unidos y sus acólitos, al menos por el Estado profundo de los Estados Unidos y sus acólitos, los satélites, los países que lo acompañan, tiene un peso porque recuerda que gracias a ese reconocimiento es que ellos han podido hacerse de bienes del Estado venezolano en la República, como Citgo, como Monómero, como El Oro, ellos han solicitado sanciones y se las han dado. Están solicitando ahora sanciones contra diésel directamente para que el parque automotor digamos el transporte público no pueda funcionar ni el transporte de alimentos. Es decir, si alguien ha dañado gracias a ese apoyo internacional que tiene a Venezuela, es ese señor. Por eso yo, lo de señor es por educación. En mi casa me enseñaron eso y hay una norma, pero Guaidó no es más que eso. Entonces, por supuesto que tiene un peso porque ellos siguen preparando el terreno para en el momento en que ellos decidan mandar el zarpazo. Bueno, aquí hay un presidente que está reconocido por 60 países y bueno, este es el que va a quedar sin haber ganado con un voto y sin haber ido a elecciones. Entonces, por supuesto que es parte del plan de debilitamiento, de estigmatización y de descrédito de Venezuela ante las instancias internacionales. María Alejandra, esta es una pregunta que siempre se repite y sobre todo que la gente común, la gente del público siempre le pide a uno, a los periodistas que la haga, que la plantee. Y es el tema de las sanciones contra una persona como Juan Guaidó. O sea, se han tomado medidas judiciales contra algunos de sus segundos, de sus cómplices y nunca se han tomado medidas judiciales contra él. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, fíjate que yo creo que en algún momento el lenguaje jurídico se agota en la política y creo que este ha sido uno de los momentos más terribles para el Estado de Derecho desde mi punto de vista además como abogada constitucionalista. Porque han privado las decisiones políticas de no tocarlo, sino más bien como tratar de acorralarlo en algunos momentos. No sé por qué, porque yo no soy quien tomó esas decisiones políticas, pero si tú me preguntas María Alejandra Díaz, desde su óptica personal, creo que es un síntoma de debilidad institucional y del Estado de Derecho y del Estado constitucional. Eso es lo que yo creo. Que más allá de la política llega un momento en donde ese discurso no alcanza y tú tienes que ejercer la autoridad porque si no simple y llanamente la pierdes. Es decir, es como la persona que amenaza ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, nunca lo cumple y entonces a la hora que va a actuar simple y llanamente pues ya perdió la credibilidad. La tesis que ha imperado es dejarlo correr que se cueza en su propia salsa que se debilite incluso inventándose teorías absolutamente irracionales y fuera de todo conocimiento constitucional como por ejemplo que ellos pueden a través de la tesis de la continuidad administrativa continuar presidiendo la Asamblea Nacional. Cualquier cosa es posible. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, tú debilitas la institucionalidad, debilitas el Estado de Derecho, debilitas el Estado constitucional porque tomas unas medidas políticas. Yo al final creo que nos debilita y nos frente a la opinión pública nos resta credibilidad. Hablemos del momento en que se presenta este informe, devolviendo al informe de la ONU. Se presenta un momento en que faltan pocos días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y pocos días también, pocas semanas para las elecciones parlamentarias nuestras que tienen ese componente de que van a sustituir a la Asamblea Nacional a la que pertenece el diputado Juan Guaidó. Esta oportunidad en que se presenta el informe me imagino que también debe ser calculado. ¿Tú crees que coincides conmigo en eso? Sí, sí, absolutamente. Pero acuérdate que esta es una campaña sistemática desde el año 2003. Después que no logran derrocar a Hugo Chávez en el año 2003 comienzan los informes sesgados desde la Organización de Estados Americanos. Esa es la razón fundamental por la que el comandante Chávez decide retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y después el presidente Maduro decide retirarse de la OEA porque era demasiado grosero el tratamiento sesgado contra Venezuela. Llegó un momento en el año 2016 que de 384 denuncias que había contra países de la América de nuestra América solo 60 eran denuncias contra Venezuela. Sin embargo Venezuela aparecía en lo que ellos lograron denominar el capítulo 4 es decir países que tenían que estar bajo observación porque eran violadores sistemáticos de derechos humanos lo que hicieron es que en virtud de que Venezuela se retira de la OEA trasladan ese mismo guión para la ONU y ahora es la ONU con un peso específico con un consejo de seguridad ¿verdad? Que si logran que alguno de los países que tienen poder de veto no se oponga pase una resolución para una para una invasión humanitaria como hicieron en Libia. ese es el peligro permanente la espada de Damocles que tenemos permanente con esta situación pues si creo que es parte de un plan efectivamente parte de un plan. Ya para finalizar María Alejandra quiero abordar un tema que tiene que ver con tu condición de constituyente ¿no? Ya se ha dicho que la constituyente va a terminar sus funciones en diciembre y que no va a derivar en un proyecto de constitución para que sea sometido a referéndum pero entendemos que la constituyente las comisiones trabajaron muchísimo y hay mucho material jurídico aprovechable para la nueva asamblea nacional que entrará en funciones el 5 de enero ¿será posible hacer ese traslado de todas esas propuestas a la asamblea nacional? Yo esperaría que sí yo desde lo personal te digo que lamento profundamente no completar la tarea porque la promesa a nuestro pueblo fue constitucionalizar las misiones para que nadie pudiera el estado social vulnerarlo profundizar el estado social y de justicia que la constitución prevé fortalecer los mecanismos de protección a la propia constitución y bueno desafortunadamente la decisión es otra desde lo personal te digo como estudiosa y como parte de la constituyente yo lo lamento profundamente que sea así sin embargo creo que en virtud de que nosotros trabajamos muchísimo con además propuestas novedosas profundas para mejorar nuestro sistema constitucional valdría la pena que una vez instalada la asamblea nacional se tomaran de allí algunas directrices algunas leyes que permitirían profundizar nuestro modelo blindarlo y cumplirle la palabra a nuestro pueblo de una asamblea de cara a las necesidades de los más vulnerables y que además nos permita hacer irreversible ese modelo constitucional que es tan incómodo para las élites globalistas mundiales ese sería nuestro deseo que los compañeros que resulten electos que simple y llanamente puedan hacer bueno te quería hacer una pregunta más quizás un poco provocadora en el sentido de que ya hasta cierto punto la has respondido con estos planteamientos que has estado haciendo y es ¿por qué María Alejandra Díaz no es candidata a la asamblea nacional? esa pregunta no me la debes hacer a mí esa pregunta se la tienes que hacer a quienes decidieron las listas de candidatos a la asamblea nacional no a mí definitivamente que yo no tengo la respuesta aunque de tus respuestas anteriores creo que más o menos el público puede entender por qué quienes hicieron las listas tú sabes que mis posiciones son absolutamente verticales tú sabes que yo ante todo tengo un deber conmigo misma en virtud de mis principios y mis valores de la defensa absoluta y restricta del estado constitucional venezolano de la constitución y del legado del comandante Chávez y eso muchas veces hay alguna gente que como que le molesta o le pica pero bueno mira yo entre un principio y un amigo me quedo con el principio siempre bueno muchas gracias María Alejandra a ti muy amable gracias por la invitación las gracias entonces a María Alejandra Díaz abogada constituyente profesora universitaria por haber estado con nosotros también a nuestro amigo Emilio Laperuta que tuvo la parte técnica a ustedes amigos de La Iguala Televisión los invito a que se suscriban al canal YouTube de La Iguala Televisión y a que le den a la campanita para que tengan las notificaciones de estas entrevistas y también de todos los demás programas en nuestra parrilla desde donde sea entre líneas en la pista las reglas del juego tienen que verlo el mundo en un minuto la pupila la horache y bueno amigas y amigos de La Iguala Televisión será entonces hasta la próxima vez La Iguala Televisión La Iguala Televisión La Iguala Televisión La Iguala Televisión La Iguala Televisión